¿Qué es Andrés? Andrés es un hombre que está un poco huido de la vida, que se dedicaba en su pasado a ser actor, buscándose la vida no le fue demasiado bien, y entonces decidió apartarse un poco del mundanal ruido y se dedica a ser hombre estatua, y es un hombre estatua muy particular, tampoco es que se le ocurre mucho, lo utiliza como para sacar su dinero y comer, pero le permite leer que es su principal afición, y no sé, yo creo que ha pasado un dolor muy fuerte en la vida, y como que ha huido de todo y se ha recluido un poco, es un tipo que yo creo que está en carne viva en algún sentido, la relación que se plantea entre los dos es como que hay un flechazo inmediato, son como dos el dolor que se atrae, entonces son como dos personas que se encuentran ahí dañadas por la vida, y que resuenan el uno en el otro y se juntan, pero son de dos mundos tan diferentes que son como el agua y el aceite, que no mezclan aunque se gusten mucho, se atraigan, y entonces esos dos mundos, en el interior de mi cabaña, ya que viene de un mundo completamente diferente, el mundo de la oculencia, de las apariencias, de todo ese mundo, y de repente se encuentra con un tipo que no vive para nada de esos valores, ni vive en esas situaciones, vive en una casa cochambrosa, viviendo al día, sin ningún tipo de peso sobre sus espaldas, más que no tiene responsabilidades, más que a lo mejor alimentarse, y si no se alimenta pues tampoco pasa nada, porque es como un ramillete de, como dice el título, de pequeñas vidas, que tiene mucho detrás, que aparentemente es gente sin importancia, pero que rascas un poco y todo el mundo tiene un mundo detrás impresionante, y eso me gustaba mucho, como estaba puesto el acento, que era en las cosas sencillas, en las pequeñitas cosas, creo que es como muy impresionista la película.